Si lo crees, danza Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Yo a la mar, quien los perseguía Ginete y caballo, echó a la mar Echó a la mar, quien los perseguía Ginete y caballo, echó a la mar Echó a la mar, los carros Conjúbilo Gózate Mi Padre es Dios y yo le exhalo Mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y yo le exhalo Mi Padre es Dios y le exaltaré Echó a la mar, los carros Que se oiga por un pueblo Lara, la, la, la Lara, la, la Och Y así es Dios Y así es Dios ¡Gracias! Y así es Dios Y así es Dios Que se oiga por un pueblo Y así es Dios Gracias.